Sintiendo un grito en la noche Hacecha un ente en la casa No me llevará, no me llevará El visitante maligno Quiere desviarnos el alma Y a mi corazón no dominará Entre ambición y mentira Quieren dormir nuestro sueño No me encontrará, no me encontrará Ya me habré ido pa'l monte A defender su secreto Vida horizontal, lucha y libertad Coge tu luz, Pachamama Revolución de mi raza La mente abrirá El alma abrirá Latinoamérica en llamas Hierve la sangre aborigen Que florecerá Que perdurará Y me encontrará Explandecer la conciencia Para frenar el saqueo No me explotarán Chao de mi tierra Ya me habré ido pa'l monte A defender su secreto Vida horizontal, lucha y libertad Gracias por ver el video